Mi queridísima bandita color Caguama, hoy les traigo un video más que especial. Esto es un sueño que les voy a compartir a ustedes porque tuvimos la oportunidad por primera vez en nuestras vidas, mi carnal El Santos y yo, de asistir a un evento de Wrestlemania completamente en vivo. Nos fuimos hasta la ciudad de Filadelfia para vivir uno de los Wrestlemanians más grandes de todos los tiempos y tuvimos la dicha de estar ahí en persona, de vivirlo, de sentirlo. Y hoy les quiero compartir a cada uno de ustedes este sueño por el que hemos trabajado desde hace mucho tiempo pero por el que hemos soñado desde que estábamos pequeños. Mis Mice, bienvenidos a este que es mi primer Wrestlemania. ¡Qué hola! ¿Haces la bandita que tranza? Bienvenidos a un videazo más. Un video más que especial, mi Mice. Estamos cumpliendo el sueño. Estamos aquí en Filadelfia para ver nuestro primer Wrestlemania, mi Mice. Así es, mis Mice. Estamos cumpliendo el sueño. Estamos aquí en el Lincoln Financial Field para ver el Wrestlemania 40, uno de los más grandes de todos los tiempos. Y obviamente para nosotros, para el Santito que está ahí en la cámara y para mí, uno de los días más importantes de nuestras vidas. Para esto nos hemos rajado a la madre por un putero de años, mi Mice. Y vamos a disfrutar de este Wrestlemania. Nosotros llegamos desde ayer para ver SmackDown el día viernes en un lugar que está aquí al lado, en el Fargo, ¿cómo se llama? Wills Fargo Center. Y también estuvimos ahí en la Superstore de WWE, güey, que es donde venden toda la merca, güey, donde tienen toda la merch y donde hay un chingo de niños ratas como nosotros que maman la lucha libre, mi Mice. Está bien, perdón, está la edición especial de ECW, güey, de Wrestlemania. 40 dólares, güey, más de como 750 pechereques, más o menos. A la vuelta, no, a la vuelta, mi Santo. Hay varias prendotas que están chidas, mi Mice, como esta. 2XL, acá tumbadona con velate. Tiene aquí bordado del logo de la Wrestlemania. Y la fecha y el lugar, mi Mice. Esta está de... 75 USD, güey. 75 dólares con un 1.400. 74, y también está esta, está haciendo laditos. Un ciego, 75. Se ven verga, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer rendir la feria que traemos al máximo. Primero vamos a ver, echar un rol en todo, y luego ya vemos qué comprar. Esta chamarina me gustó un putero, mi Mice. Nada, estoy viendo si hay talla como para mí. 2XL. Una lana, ¿eh? 140 USD. Voy a buscar que haya de mi talla, pidiéndole a Dios no encontrar, porque si no, se me voy a gastar una peritota, mi Mice. Y en la noche nos fuimos a ver SmackDown, que aquí también les grabamos un poquitito de lo que vivimos por allá, mis Mice. El primer evento de los cuatro que disfrutamos en vivo por allá fue la noche del viernes de SmackDown, que también estuvo perroncísima, mis Mice. Tuvo de todo, apareció Cody Rhodes, aparecieron las grandes estrellas, vimos la batalla real en honor a André el Gigante, y un par de luchas más, en las que, pues, era como para calentar motores de todo esto que íbamos a vivir. Y además, al terminar SmackDown, vimos lo que es el Salón de la Fama, donde por más de una hora y media, aproximadamente dos horas, las superestrellas que indujeron al Salón de la Fama salieron a dar su discurso. Que la neta, el Santos y yo no entendíamos mucho, porque, pues, saben que le fallamos a la lengua extranjera, mi Mice. Pero ahí estábamos aplaudiendo de todas formas, y hasta casi llorábamos de lo emotivo que lo decía. No entendimos nada, pero entendimos todo el sentimiento con el que lo estaban diciendo, mis Mice. Esta fue la noche más leve que tuvimos, porque sabíamos que nos esperaba un gran fin de semana, y el Santos y yo solo nos echamos un par de chelitas, disfrutamos del evento, y nos recogimos temprano, incluso antes de que acabara el Salón de la Fama, porque al otro día nos esperaba la mera magia. El día uno de este sueño que estábamos por vivir, mis Mice. Estuvo bien perrón, la neta, nada más que sí nos sorprendieron los precios, mi Mice, que está bien perro caro. Ayer el Santos se discutió dos chelitas, ¿y cuánto pagaste de las dos chelas, mis Santos? Como 600, 700 baros mexicanos, ¿no? Que fueron como treinta y tantos dólares, güey, pero fue una pinche periesota, mi Mice. Todo está bien perro caro aquí, y hoy que es la Barcelona, me imagino que va a estar igual, mi Mice. Si estuviéramos allá, hasta nos metemos nuestras chelitas infiltradas y todo el pedo, nuestra cañita, pero aquí tenemos miedo a perder nuestra visa, ¿no? A hacer una travesura de esas, así que nos la retachen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay inglés, bro? No, hay mexicanos. ¿Mota? Ah, ¿Mota? No, 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 no weed. ¿Qué pasa? Carnal, aquí anda buscando Mota como todo. Y arriba los marihuanos, hijos de la chingada. Yo solo quiero marihuana. Mira, mi Mice, luego, luego, un imán de Mota, esta cara es un imán de marihuana, mi Mice. Aquí el carnal, luego, luego, llegó a pedirla. Y, este, pues, ojalá y consiga, hay que pegarnos a él y si consigue, ahorita nos seguimos en la fiesta con ese carnal. Mis Mice, pues, bienvenidos a esta aventura. Nuestra primer maldita WrestleMania, ahí, Mice. Estábamos bien perros emocionados. Ahorita, si en algún momento el Santos me graba llorando, pues, disculpen, mis Mice, disculpen las lágrimas, pero no se va a poder contener la emoción al estar en un evento tan grande como este, que toda nuestra infancia y nuestra adultez hemos visto por la televisión, en DVDs piratas, en páginas piratas de Lucha Libre. Y hoy, por fin, por fin estamos aquí en la misma arena donde va a estar luchando la maldita roca, mi Mice. Donde va a estar luchando Roman Reigns, Cody Rhodes, Saint Rollins y demás estrellas de la WWE. Así que vamos a adentrarnos, mis Santos, pero creo que llegamos a buen momento. Pero hay que aprovechar para comer un poquito por allá, tomar unas chévez y ya les diremos qué precio está todo este desmadre. Y les vamos a ir contando un poco de nuestra experiencia, toda esa experiencia que tendremos aquí en nuestra primer WrestleMania. Mis Santos, a darle con todo y a disfrutar de este pinche eventazo, mis Mice. Disfrutar de este sueño, mis Mice. Nos mames. Es un tropedo güey, se ve cabronísimo este dedo. Y ahora sí llegamos a la primer tarde mágica que se convirtió en noche en el Lincoln Financial Field en Philadelphia, mis Mice. Un evento histórico La noche 1 de Wrestlemania Tuvo de todo, vimos luchar en vivo A la roca mi Mike En vivo a la perra roca que ya tenía Más de una década que no luchaba Que no desaparecía en un evento como estos Luchando y esta noche Tuvimos la fortuna de verlo en vivo Junto con Roman Reigns, Cody Rhodes y Seth Rollins Ellos fueron el evento estelar Y la verdad se llevaron la noche pero aún así Vimos grandes estrellas desfilar Vimos una gran lucha de Becky Lynch contra la mami Rhea Ripley y vimos por fin A Sami Zayn consagrarse después de muchos años Obteniendo el título intercontinental Que se lo quitó al campeón más grande de todos los tiempos Gunter, mi Mike Unas luchas bien perronas Disfrutamos de todo el evento pero eso sí Hacía un perro fiaso que hasta la gente de ahí Estaba tiemble y tiemble Un frío que pocas veces a mí habíamos sentido en nuestras vidas Pero que se te olvidaba con el calor de las luchas Y nos la tuvimos que llevar un poco leve Tranquilita porque al otro día Nos esperaba la noche mágica de Wrestlemania 2 Mis santos, va terminando todo este pleno Apenas es el día uno de Wrestlemania Y como pueden ver la pasamos de poca madre De Rock Y el jefe tribal Roma Rex Le partieron del puto culo A Ted Rollins de Cody Ross como esperábamos Juro jefe tribal de la verga Estuvo en poca madre De los mejores money de Wrestlemania que he visto Seth Rollins de Cody Walter también fue otro tirazo Elevante fue de menos a más No mames, no puedo describir lo verga que lo pasamos Mis santos, salud Salud, mis santos, saludita No puedo describir lo verga que lo pasamos Y apenas es el día uno Maiano, y si no hay algo de Wrestlemania Y la seguidora está haciendo de poca madre Los invito a que nos acompañen En esta gran aventura En este sueño de Wrestlemania 40 Con de la verga Y viva México Mi querida bandita color mole Ya estamos aquí listos para el segundo día de Wrestlemania Ya vamos a arrancar para allá Para el estadio de Lincoln Donde juegan las águilas Y disfrutar otra vez De este gran evento que ayer estuvo de poca madre Ayer creo que no pudimos grabar mucho Y aparte del intro no sé Cómo hayas quedado Por la emoción que traía encima mi mai Es algo bien bonito estar aquí En el evento de nuestros sueños Y la neta la pasamos muy muy chido Cosas a destacar Desde la noche Obviamente pues ver a la roca en vivo Ver a la perra roca Fue otro pedo La lucha de Roman Reigns La roca, Cody Rhodes y Seth Rollins Fue una locura También la anterior De lo más emotivo de la noche La lucha de Sammy Sainz Cuando le ganó a Gunter Pero en general Fue un evento redondo Un evento chingosísimo De principio a fin Se disfrutó bien Como que el público Lo sentía raro Lo digo al Santos Como que muy exigentes O no sé no mi Santos Como que no andaban Tan explosivos Como tan solo en el SmackDown Que fuimos Todos andaban prendidos En cada momento Y ayer como que no lo sentí Tanto así Ojalá y hoy sí estén así Porque pues Este Si uno se aloca Pues ya se como Flajea entre la locura De todos Y ya no se ve como pendejo Nada más uno ahí emocionado Pero muy muy chido Muy muy chingón Una emoción Que no les puedo Describir mis Mice Y de todo lo chingón Que la pasamos De todo lo que lo gozamos En Wrestlemania El Santito y yo Pues también Hay que contar las cosas Como son a la salida Como las sufrimos Estuvimos dos horas y media Afuera del estadio Lincoln Para poder agarrar un Uber No había Ni menos cerraron el metro No había oportunidad De agarrar Uber Los Uber carísimos Carísimos Agarramos El que nos agarró Fíjense nada más La mamada que nos cobró Fueron 74 75 dólares No mamen Con eso saben Que ustedes nos vamos A comprar todo el menú Del pollo feliz Con menos de eso Pero fueron Más de 75 dólares Lo que nos cobraron De un Uber De regreso nada más Y un transcurso Que no pasó Los 10 minutos Un tráfico asqueroso Por ningún lado Se podía pasar Yo creo que hoy Vamos a optar Por acabar ahí El evento Y meternos ahí Al primer bar Que veamos Porque pues Hubiéramos preferido Ayer pasarla ahí Echarnos unas chelitas En lugar de estar ahí Como pendejos En el pasto Esperando a que vinieran Por nosotros Otra cosa que es A destacar Que ustedes saben Que aquí No hablamos ni un peso De inglés Santitos y yo Tenemos nuestro inglés Bien básico El del kindergarten Es lo único que tenemos Con pesos te sabemos Los días de la semana Y dos o tres colores Nada más Y pues estar aquí Si ha sido un poco Muy poco difícil La neta Porque toda la banda Nos agarra el pedo Y no hemos encontrado A nadie mamón Solo una persona De tantas De tantas De tantas Que les dijimos Y no english No english manics Solo una persona Como que dijo Pero de 30, 40, 50 Con las que hemos interactuado Todos muy chingón Luego te sorprenden Que también te hablan en español Te dicen Ah wey No yo también ¿De dónde eres? Y ya platicas acá chido Eso yo creí Que va a ser un gran pedo Para estos días Aquí en Philadelphia Pero no wey Para nada Para nada La banda muy chida Muy chida hasta el momento Algo que si me sorprendió Vinojete wey Es que no venda nada Fuera de los estadios Como allá wey En México Pues saben que Tú vas a un corcito Grande o chico A un partido Grande o chico En donde haya Mucho o poca gente Y afuera Ya sales y ya que te venden Que tus tacos de canasta Que tus guajolotas Que tus atoles Que tus tortas Que tus taquitos de todo wey O algo así de botanita Y aquí nada No había nada wey Y todos salíamos Con un chingo de hambre Me imagino Porque ya desde Horas antes te hicieron Allá la comida Y la barra wey Y no mames No había nada wey Solo vendían unos panes De feria wey Como les decían Mis santos Los buenos panes de feria Gritaban algo ahí La bandita que los vendía wey Todos traían como la misma caja Todos vendían los mismos panes Y yo veía que no le compraba Ni uno a ningún pelado Mi May Como que pues eso no se te antoja Acabando de una De una fiestecita De una celebración Como la Wrestlemania Y menos de las luchas Allá en las luchas Mi May Pues ustedes saben Que afuera de las arenas Desde lucha chicas De la chica hasta la grande Te venden de todo afuera Y es de la mejor gastronomía Y aquí la verdad Sí es un pie Donde cojan bastante Mi May Yo creo que para otra Wrestlemania Me vengo aquí Con unos este Con unos sanduichitos wey Me compro mi Mi cuartito de queso de puerco Me compro mi Queso panela Mi May Mis dos Mi mayonesa grande Delotero Y mis panes wey Y afuera armamos el business wey Porque siento que Este Aquí está muy desaprovechado Ese mercado mi May Ayer también vimos afuera Lo que sí Eso sí Está junto con México Vendían la piratería Las playeras piratas De la Wrestlemania Unos compitas Pero bien a discreción Wey Porque nada La hacían así Ya Shirt, shirt, shirt Mi May Shirt Aquí te la vendían Pero bien discreta wey Y adentro Les repito Pues igual todo bien perro caro wey Comida wey La merca wey Las playeras Este Que más mi santo La bebida wey De todo 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 Como les dijimos ayer Son como alrededor de 600 700 baros mi May Por comprar dos chelas Dos chelas de lata Es decir la lata más grande Pero nada Pues con eso te pones una pedota Con tus compas mi May Con esa feria wey Son como 700 pechareques wey Latón grande Dos de latones grandes Y además Algo que Que no les Que les olvide decir Te enjareta ahí la propina Como bajita la tenaza O sea tú pagas Y te dice ahí A la hora de pagar Este Son tantos Son 600 pechareques wey Quieres agregar el 15 de propina El 20 o el 25 wey Y está una opción así bien chiquita Hasta la orilla O nada wey Y dices no Pues nada wey Como crees wey Ya me la estás dejando Que eres bien recio Y pues todavía Creces propina Y a mi se me hace bien raro Porque es propina Nada más por Por pasarte tu lata wey O sea no es como que te estén atendiendo Y acá wey Que nos diga si eso es normal Aquí en cualquier establecimiento O si nada más agandalla En estos eventos Como la Wrestlemania Y no todo es malo Ya hablamos de lo bonito Un poco de lo malo Hay que hablar de otra cosa Bien chingona Nosotros tenemos el Private Tipaz wey Mis santos Que es este gafete Este que me acaba de pasar El Santitos wey Este es nuestro Private Tipaz wey Este es el gafetito Que nos ponemos Este viene junto Con los asientos De los dos días wey Fue el que compramos Para entrar a la Wrestlemania Si te la dejan cara En el precio bandita La neta pues uno Uno le Pues nuestro sueño Venía a la Wrestlemania Y uno quiso tener Una experiencia inolvidable Y pues quisimos intentar Venir con el Gold Pass Y vaya que esto Si es un Pues un gran pase wey La neta wey Es un Es un servicio Bien chingón aquí wey Desde que lo traes puesto wey Tú ya no haces fila De ni madre wey Hay filas como de Aproximadamente Cada hilera como de 80 a 100 personas No wey O sea que si tardas un poquito En pasar Y con este no hay ni una wey O sea nada más pasamos así wey Le enseñamos Y ah cámara pásale Pásale mi maifu Ahí entramos wey Y nos dijeron Este ah Gold Ah ok Vete para allá a la chingada wey Y ahí llegó un wey Que afortunadamente habló español Y nos dijo Ah si wey Yo soy de Perú mi maifu Jálense para allá Los llevo al 114 Que es donde está El Hospitality Y entrando al Hospitality wey Otro pedo wey Hoy les vamos a grabar más Cómo es esa movida Pero nada les cuento un poco Ayer comimos como peregrinos Guadalupanos mi maifu Ya nos salimos bien Entrados de ahí Porque te dan chupe ilimitado Comida ilimitada Por dos horas De cuatro y media A seis y media Así que ahorita Ya andamos rozándolas Viene el relojazo que traigo Miren nada más El relojazo que traigo Que ni sirve De nada Me quedé a verlo a lo puro wey Porque ya andan rozándolas Ya son las cuatro y media Precisamente Ahorita tenemos que irnos Estendidos para allá Para aprovecharlo Lo más posible wey Y como les repito Te dan comida ilimitada Pero ahí sí Abastecida wey Nada que te están acá Ya se acabó Y se hacen pendejos No wey Acá a rato está saliendo Comida nueva De todo wey Y vimos a los Street Profits Estaban ahí en la barra Wey echando cotorreo Wey no les entendimos Ni una chingada Pero andábamos ahí Gritándoles mi may Y también vimos a la Queen Y a Charlotte Flair A la señora esposa De nuestro Andrade wey La reina mi may Ahí la vimos pasar wey Un mujerón Como de unos ochenta y tantos wey Pasó acá bien guapota wey Y nada más pasó así Tranquila va Que te doy la pena wey No hizo mucha iris Y tanto sin guaruras Y nada más Con un carnal Y pasó adelante Y todos acá gritando Nada más Y muy muy bonita Esa experiencia wey Hoy por eso queremos Llegar temprano Para ver a quien nos topamos Por allá Y para grabarles ahora Así un poco de lo que es Este El Priority Pass Y pues Ahora sí A disfrutar de la Mecho 2 De Wrestlemania Hoy veremos si se corona Cody Rhodes O si Roman Reigns Sigue siendo El jefe tribal Estamos llegando aquí Acabo de ver algo bien Bien curioso wey Que aquí la bandita wey Se junta antes En el estacionamiento Se parquean Fue su rolita Arman su picnic wey Su bajón Y va nada más Como está toda la banda Bien a gusto wey Viste antes de entrar al evento Un precopeo Bastante chingón wey Y pues en el estacionamiento ¿No? Nadie los molesta Nadie les dice nada wey Está de poca madre esto wey Muy buen plan wey Mis santitos No puede haber mejor escenario Para la noche 2 de Wrestlemania Tenemos un día chingoncísimo wey Algo que olvidamos mencionarle En este video Es que ayer hizo un perro frío wey De su chingada madre wey Te cagabas de frío Llegamos a estar a 4 grados Vimey 4 grados centígrados Estuvimos aquí wey Estábamos sufriendo Temblando Traíamos playera sudadera Chamarro encima wey Gorrito wey Y aún así Teníamos un chingo de frío Por eso lo que La experiencia que les conté Estaba esperando el Uber Fue 10 veces peor De lo que se imaginan Con harto frío Pero hoy el día Hasta se siente un poquito De calor no mis santos Se siente chingoncísimo Aquí traigo mi chamarrita De Wrestlemania mi may ¿Qué es esto mi may? No es mi carro entonces No es mi carro mi may El día está de maravilla Mis santos Hoy es un día de fiesta Estamos a muy buena hora Para aprovechar Nuestro Priority Pass Y pues vamos a darle mi may A ponerle la cachuchita Aprovechando que hace calor Agradeciendo el calorcito mi may Y a darle con todo Y ahora sí Este a ver si no Me piden hartas fotos Pensando que soy Ramón Glass El vocalista De Grupo Merenglas mi may Vamos a darle mis santitos Y a disfrutar De este día 2 De Wrestlemania Y se me había olvidado decirles Se me había olvidado decirles Que hoy Hoy sí traje aquí Miren la chula La mascarita de Tlaloc mi may Ayer al lado de los asientos En los que estábamos Había banda con sus carteles Que algo que Un paréntesis Abre aquí mi may Los carteles Cuando uno está viendo La tele Es bien bonito Como se ve un chingo De cartelones Como en los viejos tiempos Cuando todos los levantaban Allá al inicio De los eventos De la WWE Pero estando en vivo Si te cagan un poquito Las pelotas mi may Porque te tapan todo Y no te dejan ver nada Y ayer había varios weyes Que estaban al lado con carteles Y alcanzé a notar Que se veían en la pantalla Que se alcanzaban a ver De lejos en la pantalla Pues hoy voy a estar ahí Con mi mascarita La mascarita de Tlaloc A ver si puede estar presente En la transmisión Este Wrestlemania Si se alcanza a ver Aunque sea de lejos Ahí si la ven O si la vieron Etiquétenos Porque Miren no manches Que chulada Que chulada Esta mascarita Que ha recibido Hartos chingadasos Hoy Hoy la va a pasar de fiesta Mi may Hoy no le va a tocar putiza Le va a tocar disfrutar De la Wrestlemania Mi may Mis santitos Pues es el ambiente Que se vive Aquí en el Priority Pass Con este cafetito Entras a esta zona Donde les repito Que hay comida Y bebida Ilimitada Mi may Y además Está cabroncísimo hoy Porque te puedes encontrar A las super estrellas Ahorita íbamos pasando Y estaba Johnny Gargano Y Tomasio Champa Estaba Chelsea Green El Santos dice que fue para allá Y estaba Liv Morgan Y además Ahorita hay una pinche filota Porque hay que creen Está aquí En Mid and Grid Tomándose fotos Con toda la banda De Priority El Undertaker Y nada más y nada menos Que el pinche Undertaker Se está tomando fotos Con toda la banda Ahorita nos vamos a formar Porque hay un pinche colón Que ya no se puede formar Nadie más Llega hasta el límite Acabando O avanzando la fila un poco Nos vamos a colar Y pues a tomar una fotito Acá con el enterrador Que seguro No mames Va a ser otro pedo Otro pedo Imagínense una foto Con este güey Ojalá Y se tome fotos con todos Porque toda la banda Está formada Y al parecer El May le está dando Acá la atención a todos No tranqui Al menos Un poquito Ratito que yo me asomé Como que saluda a todos Sin pedos Acá Medio platica Y No mames No mames Ojalá Y podamos tener nuestra foto Con el enterrador Mi May Seguiremos aquí aprovechando Mientras que pasamos Para la foto De la tragadera Y de la bebedera Gratis Mi May Que emoción Mi santo Ya estamos aquí Que punto de pasar Con el Undertaker Estamos aquí A unos pasos De él nada más Ve que cerca Está de nosotros No mames Que pinche sueño Cabrón Que pinche sueñás Este momento Se hay que guardarlo Estamos ya Estamos ya por pasar Mi May Damos unos pasos Del Undertaker Para tomarnos el trapotito No mames No mames Me he sentido tan emocionado En mi vida Estoy suda y suda Estamos por pasar aquí Frente a Uno de los mejores Luchadores De la historia De WWE Si no es que el mejor Mi May El Undertaker Y me sorprende Que esa todísima madre A todos les pregunta ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo están? No mames Es otro pedo Tenerlo así de cerca Estamos unos pasos De pasar Y ahorita ya Tendremos nuestra foto Mis santos Mis santos Ya estamos a Minutos de iniciar Estamos a 14 minutos De que arranque Este cotorreo De que arranque La WrestleMania 40 Una de las más grandes De todos los tiempos Algo histórico Sigo emocionado De que acabamos de conocer Al maldito Undertaker Acabamos de tomarse una foto Con el Undertaker Ya no quedo por la emoción Sigamos Aquí en WrestleMania 40 Mis May Disculpen si de pronto Ando valiendo verga Pero estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Hoy Estamos en un sueño Un sueño que estamos cumpliendo Y acompáñennos A disfrutar de WrestleMania 40 Y por fin Llegó la noche 2 De WrestleMania El día soñado Donde íbamos a saber Si Roman Reigns Iba a seguir con su largo reinado O si Cody Rhodes Iba a terminar su historia La verdad Aquí estábamos Un poco pues Temerosos Voy a decir Porque la noche 1 Estuvo muy cabrona Estuvo muy mágica Y tuvimos miedo Que la noche 2 Quedara de ver Pero no hombre Para nada No pudimos estar Más que equivocados Porque esta noche 2 Me atrevería a decir Yo que soy fan De la lucha libre Y ustedes nos lo podrán decir También en los comentarios Si les gusta este deporte Fue de las WrestleMania Más grandes De todos los tiempos Juntando la noche 1 Y la noche 2 Si lo hubiéramos visto A través de la televisión Posiblemente Nos hubiera capturado igual Quizá hubiéramos soltado Un par de lágrimas A ver todo lo que sucedió Pero estando en vivo La verdad Mis Mice No tengo otra cosa Que decir No tengo otra palabra Para describirlo Fue un día mágico Uno de los mejores días De mi vida Había gente llorando No solo éramos nosotros Había gente llorando Por todos lados Al ver a las estrellas Que salieron A los que llegaron de sorpresa Y al ver la lucha estelar Que estuvo más que emotiva Desde el inicio Vivimos magia Al ver el canjeo Del Money in the Bank De Demian Priest Sobre Drew McIntyre Vimos a 100 Punk Vimos a Seth Rollins Vimos grandes luchas femeninas Vimos grandes luchas masculinas Y llegó el momento La hora estelar En la que Cody Rhodes Se enfrentaba a Roman Reigns Por el máximo título En la que apareció La Roca Apareció Seth Rollins Aparecieron todos los Samoanos Y aparecieron dos leyendas Que desde que yo era pequeño Disfrutaba con verlas En la tele cada día Y fue donde apareció John Cena Y fue donde apareció El Undertaker La verdad No pudimos grabarles Nada de este momento Porque estábamos Muy, muy, muy ocupados Muy emocionados Brincando Saltando Entre extraños Nos estábamos abrazando Y disfrutando De este Este gran momento Que fue Ver el cierre De la historia de Cody Rhodes Y ver a tantas estrellas Quizá por última vez En el mismo ring Luchadores que nos han acompañado A lo largo de nuestras vidas Hoy los teníamos Frente a nosotros Y la verdad Mis Mice Para uno que ama Completamente este deporte Este espectáculo De la lucha libre A mi no me costaría Nada hablarles Más de 20 minutos Sobre este momento Sobre esto que viví Pero entiendo Que también A toda la bandita Color Caguama Que sigue este canal No todos No todos están al pendiente De este deporte Así que ahí se los dejo Mis Mice No tengo otra palabra Que describirlo Más que fue hermoso Fue mágico Fue inolvidable Y la neta Ha sido uno de los mejores Días de nuestras vidas Mi Mice Acabamos de vivir Una de las mejores Wrestlemanias Wrestlemania 40 Con un main event inolvidable Cody Rhodes Terminando su historia Y a pasar encima De Roman Reigns En ese main event Todo de todo Repasamos la historia De WWE Bien le dijeron Que era el inicio De una era Y vimos arriba De ese ring Finalizar una era Mientras estaba La Roca Mientras estaba Roman Reigns Mientras estaba Undertaker John Cena John Cena Aparecieron todos Los ídolos de la infancia Estuvieron aquí Y vimos a un nuevo ídolo Nacer y consagrarse Como es Cody Rhodes De los mejores días de mi vida De los mejores main events Que he visto en mi vida En Wrestlemania Y que honor Que dicha Vivirlo en vivo Estar aquí En vivo En este estadio En Filadelfia Y gozar De esto Que es Lo mejor Lo mejor de lo mejor No hay palabras Disculpen Porque al final De este evento No grabamos Pero estábamos Gozándolo Por mayor Estamos disfrutándolo El Santos y yo Hubo de todo Hubo gritos Estamos sin voz Derrabamos lágrimas De todo De todo Vivimos En este En este Main event De Wrestlemania En esta noche De Wrestlemania Disculpen si no les grabamos Pero No había otra cosa Que hacer Más que disfrutarlo Disfrutarlo En este momento Que fue historia Para todos los que Vivimos Por la lucha libre Para todos los que Sentimos la magia De la lucha libre Ahorita Quizás Seguiremos platicando Quizás Seguiremos hablando Más cosas Pero por hoy Queda decirles Que acabamos De vivir historia Y que es De los mejores días De mi perra vida Mi santos Gracias por acompañarme En esta aventura Cabrón Acabamos de vivir historia El primer Vuestro video De muchos Aquí En Filadelfia No mames Que chingón Que chingón Mi madre Y ¡Suscríbete!